La tarde de este lunes 1 de marzo se registró un fuerte accidente en la carretera que lleva hacia Las Barrillas. Esto se dio debido a un aparatoso choque que tuvo el taxi de dicha congregación. Fuentes oficiales aseguraron que el chofer del taxi con número económico 3.767 conducía en estado de ebriedad, por lo cual terminó impactándose en contra de un objeto fijo, dejando a su pasaje seriamente afectado. Derivado del accidente, se registró la muerte inmediata del pasajero copiloto, pues recibió todo el impacto. Asimismo, su acompañante, quien era una femenina, resultó con lesiones leves y fue trasladada al nosocomio, mientras que el chofer salió ileso y quedó detenido por elementos policíacos. Al lugar arribaron elementos policíacos, ministeriales y paramédicos para auxiliar y acordonar el área.